Y en el verdadero debate de los estudiantes por Benevisión, los universitarios mantendrán la huelga de hambre en busca de un mejor presupuesto para las universidades. Así lo decidieron después de reunirse con el presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas. Claudia Andrade nos informa. Una comisión de los estudiantes universitarios que marcharon hasta la Asamblea Nacional fue recibida por el presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas. En la reunión que duró una hora también estuvieron presentes rectores de varias casas de estudio y diputados de ambos bandos. Al salir, los estudiantes anunciaron que mantienen la protesta. Hoy, 20 días después de huelga de hambre, le dijimos al presidente de la Asamblea y a todos los diputados que allí se encontraban que no negociamos nuestras reivindicaciones, que exigimos lo que por derecho constitucional se lo da y que por un capricho político que tiene el Ejecutivo Nacional no nos quiera atender. Hoy ratificamos que la huelga de hambre continúa hasta que la ministra de Yadira Córdoba o el Ejecutivo Nacional no le dé respuesta a las reivindicaciones de estudiantes. Destacaron que no asistieron al debate convocado por los estudiantes oficialistas porque la marcha era su prioridad. Dicen que nadie le impone su agenda. Esos compañeros universitarios que testemente se prestaron para una pantomima, esos compañeros universitarios los derrotamos día a día, voto a voto en nuestras casas de estudio. Con ellos debatimos en cualquier momento y donde quiera, pero hoy teníamos que demostrarle al país y al mundo que el movimiento universitario, el movimiento estudiantil acompañado de la sociedad civil está claro en sus condiciones, está claro en su lucha y estamos repaldando a los compañeros que están en huelga de hambre. Advierten que van 27 estudiantes en huelga y que cada hora que pasa el conflicto se radicalizará. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión. Gracias.